¿Cómo están los tiempos de retroceso en materia de derechos? Hola amigas, amigos. ¿Cómo están? Bueno, tiempos complicados, tiempos de retroceso en materia de derechos y un clima peligroso de violencia. Pero bueno, seguimos y disculpen mi afonía. Bueno, digo, hoy vamos a hablar de derechos y estamos con Nora Kader, recientemente elegida defensora del pueblo de la ciudad de Viedma. Nora, gracias por venir, un gusto. Gracias, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo participar en una entrevista con vos que tenés toda una trayectoria en defensa de los derechos. Nora, un lugar nuevo, la Defensoría del Pueblo, sos la primera defensora del pueblo en la ciudad de Viedma, imagino que estás en la organización del organismo. Sí, conforme además está previsto en la ordenanza, yo tengo 60 días, en un lapso de 60 días para instrumentar, organizar todo lo que es la estructura interna, como voy a trabajar con las diversas áreas, de qué forma voy a consolidar la denuncia, la queja. Bueno, todo el armado de la estructura de la Defensoría es la que tengo que hacer. Porque como bien vos lo dijiste, esto es totalmente nuevo, no hay nada, pero nada de nada en la localidad. Y bueno, el desafío es muy grande porque hay dos cosas muy importantes que yo tengo, que tiene que hacer la Defensoría. Primero, la promoción, difusión, garantizar los derechos, en aquellos casos que alguna persona, alguna gente de la parte administrativa municipal, algún funcionario, lesionen por negligencia, por lo que fuere los derechos de la ciudadanía. Y por el otro lado, soy un órgano también de control, que tengo que inspeccionar, velar, además de velar por los derechos, velar por los contratos, las concesiones, de todo lo que es el área del municipio elegido de Viedma. Así que se tiene que trabajar, yo dije en la presentación, o sea, cuando juré, porque tenía que jurar, no me podía arrogar un título que no tenía, no podía recorrer las distintas áreas para conocer, para ver cuál es el protocolo de acción, entonces, para ir plasmando también, conforme la Carta Orgánica Municipal y la Constitución, por supuesto, para ir plasmando cómo voy a trabajar y cómo van a funcionar las distintas áreas de la Defensoría. Entonces, primero tenía que jurar y después de ahí comenzar a trabajar en todo esto que es el armado, como ya dijimos. Nora, vos sos conocida en Viedma, pero me gustaría que quizá algunos que no te conocen, ¿cómo te presentarías vos? Para los vecinos de Viedma. Yo soy Nora Aurora Kader, soy mamá, soy nacida en Chuelechuel y cuando era niña vine acá a Viedma, donde soy hija por adopción de Viedma, me siento totalmente identificada, luego retorné al Valle Medio donde trabajé con la temática de las mujeres víctimas de violencia, de niños y niñas en conflicto con la ley, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, también trabajé mucho con la comunidad, al retornar de nuevo desde la policía, desde la parte social, con las instituciones también, con las diversas instituciones, con las juntas vecinales, ¿sabés con quién trabajé muy bien también? Con la gente de las iglesias, de distintas iglesias, hubo una colaboración recíproca para tratar de proteger y proteger y promover los derechos, desde ahí trabajábamos nosotros con la comunidad. Después en Viedma también estuve en la junta vecinal, fui presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, asesora y secretaria en la Mutual, asesora también en Mutualismo, estuvimos acompañando a Doitarengo en Perfume de Tango, en distintas organizaciones, aportando con la comunidad y asesorando desde todo y desde ningún lugar, porque no tenía el marco jurídico, pero no hemos encontrado con vos y con la gente de Viedma caminando por la misma causa. Nora, y ahora ya en la Defensoría, ¿cuáles son tus preocupaciones centrales? ¿Cuáles son los temas que más te preocupan? Recién yo conozco Viedma, no todo el entramado de Viedma. A mí lo que más me preocupa por lo que uno ve es lo que ya sabemos, la falta de trabajo, si hablamos de las personas, falta de trabajo, la falta de Viedma, la falta de recursos, y sabes que también veo que muchas veces la ciudadanía no tiene los instrumentos para hacer la petición, para poder defender sus derechos, valga la redundancia. Te doy un ejemplo. Uno tiene que dialogar, consensuar, solicitar, manejarse siempre con respeto hacia todas las personas. Mirá lo que pasa. Hace poco, acá una ciudadana había comprado una cocina y el horno de esta señora es ama de casa. Su vida consiste en cocinar largo rico a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Por esa etapa. Después, eso, el disfrute es a través de lo que le puede cocinar. El horno no funcionaba. Una casa comercial muy conocida, donde ella siempre sacaba, fue en reiteradas oportunidades, esta señora mayor a pedirle que por favor vaya al técnico para ver qué era lo que sucedía. Se lo pedía en forma oral, ¿no? No le escribía nada. Va a ir mañana, va a ir pasado. Bueno, una de sus hijas, la hija andaba con problemas de depresión, se da cuenta que era por, además, la dificultad. Eso le ocasionó un problema de salud, porque subió su presión, se sentía mal, porque no tenía una respuesta. La acompaña su hija y otra vez le piden, en forma pausada, bien, a ver si le solucionaban el problema de la señora, porque hacía ya más de un mes que estaba con eso. Se lo dijeron diplomáticamente, en forma pausada. Bueno, sí, ya le avisamos, fue nada más. Su hija tuvo que levantar la voz, cosa que los demás, los que estaban ahí en ese comercio, escuchasen, bien, con respeto, pero levantando la voz. O sea, se hizo visible. Muchas veces pasa esto, que no somos visibles si no nos fortalecemos, si no tenemos las herramientas necesarias. Entonces, lo principal para mí, así como esta señora que estuvo, que en este caso era su hija, porque era algo que a ella le debían, lo había pagado, o sea, le han faltado el respeto, sobre todo. Muchas veces le faltan el respeto porque vos esperás que el otro reaccione, que la otra persona realmente te reconozca. Entonces, cómo trabajar y empoderando a cada uno de lo que le corresponde. Que la ciudadanía sepa dónde recurrir, cómo recurrir, para eso me voy a acercar con el equipo de trabajo hacia la casa, hacia los domicilios. El ejido municipal de Viedma es amplio, pero uno tiene un compromiso y desde ese lugar mi compromiso es dialogar con el vecino, compartir con ellos una tarde, una mañana o lo que fuera, caminar con los vecinos, las vecinas y dotarla de las herramientas que sean necesarias para poder, en principio, hacer su reclamo en el momento que han obrado con injusticia o con negligencia, como fuera. Y acompañarlo en toda esa solicitud. Vamos a crecer todos y además trabajar con los niños. Mirá, nosotros estamos trabajando en lo que va a ser el logo de la Defensoría. Para eso, el año que viene nos vamos a acercar a las escuelas y para dotar con toda la folletería, toda la información de lo que es la Defensoría y proponerles a los establecimientos educativos que los niños sean parte de un concurso donde ellos trabajen la imaginación, la creatividad y avancen un poco más en reconocer al otro, las capacidades del otro y trabajar con la solidaridad, el respeto. Y bueno, ahí vamos a elegir lo que va a ser el logo de nuestra Defensoría. Nora, un tema que ha interesado y preocupado a muchas organizaciones en Viedma es la violencia institucional, especialmente de la que son víctimas niñas, niños, adolescentes. ¿Qué pensás del tema? Pienso que nos tenemos que comprometer todos, todos, todos los actores sociales y los profesionales. ¿Qué pasa? Hemos callado durante muchos años ante distintos tipos de violencias y este es un momento histórico con esta movida que se ha dado últimamente cuando las jóvenes han salido a proclamar lo que consideran que es justo para ellos en estos momentos donde las niñas y los niños están mencionando y están a través de las redes sociales muchas veces del WhatsApp pero están gritando que son visibles y que han sido heridos porque la violencia desde distintos lugares te hiere de distintas maneras pero siempre hay heridas. Entonces yo creo que el compromiso que tenemos que comprometer no son palabras vacías tiene que haber un compromiso desde todos y desde cada uno porque si no es imposible si yo miro hacia otro lado entonces es lógico que va a pasar por el lodo mío y no voy a saber que existe me tengo que hacer cargo pero cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo Nora ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde encuentran la defensoría? ¿dónde estás trabajando? en estos momentos estamos no tenemos todavía un lugar habilitado porque te dije que estoy en plena etapa de organización así que trabajando mañana tarde y noche para comenzar inclusive trabajando ya en la página para comenzar después a transmitirle a la ciudadanía donde va a estar funcionando nuestro espacio cómo acercarse y los números de teléfono y todo como tiene que ser antes de inaugurar el espacio físico seguramente vamos a a venir acá a presentarnos y a transmitirte todo ¿para cuándo comienza efectivamente el trabajo con un lugar? yo tengo en estos meses ahora hasta fin de año para presentar en el material que estamos trabajando para eso también te quiero decir que he ido a otra defensoría y ya estamos realizando convenios de cooperación recíproca defensorías municipales me he comunicado y he ido a la de San Antonio con la de Bariloche con el defensor de Neuquén que se ha presentado acá también y ahora con los ahora vamos a un encuentro de la defensoría de Nación también para que para nutrirte y ver cómo trabajan aunque sea otra realidad social tenemos cosas similares así que nosotros vamos a informar en el momento que se pueda abrir que yo considero que va a ser al principio de ya quedó un mes nada más al principio de año como estamos trabajando a full para poder darle para estar para ser mediadora para hacer un canal de participación con los vecinos y los funcionarios Nora gracias muchas gracias por venir amigas y amigos nos volvemos a encontrar la próxima semana muy bien así algunos detalles de lo que van a ser algunos de los proyectos a desarrollar por parte de Nora Cader la flamante defensora del pueblo municipal que va a funcionar seguramente a partir del año próximo este organismo tan reclamado en varias oportunidades por organizaciones y vecinos en general en la ciudad de Viedma y un organismo que además ya tiene funcionamiento en otras localidades de nuestra provincia como es la provincia la ciudad de San Carlos de Bariloche en Río Negro y en Neuquén en la ciudad de Neuquén también hay una activa participación de la Defensoría del Pueblo a nivel municipal esperemos que el funcionamiento aquí en Viedma también llegue a cubrir las expectativas que existen de muchas organizaciones y de muchos vecinos y vecinas de esta forma llegamos al final de El Resaltador en esta semana los invitamos a seguir con la programación habitual de ENTV nosotros nos reencontramos a fines de la semana próxima con lo más destacado para ser resaltado que tenga un excelente cierre de la jornada que tenga